Myren no me has dicho nada, no me ha notado nada distinto Mmmmm, no ¿En serio? Sí, qué pasa Maire, me he cortado el pelo muchísimo Pero... Lo tengo al mínimo Sí, bueno, al mínimo Antes estaba por aquí y ahora está aquí Hay muchas veces que estamos en casa aburridos, ahí tirados en la cama, no sabemos ni qué hacer Siempre y cuando hayas hecho todos los deberes, ¿no?, o sea, después de eso te refieres Después de eso por supuesto siempre Otro de los juegos que podemos hacer en casa y que es super divertido es... Ojo, porque el nombre lo inventamos nosotros en lata cesto y como su propio nombre indica consiste en encestar una lata en un cesto pero no es el típico juego pero no es el típico juego en el que tienes que tirar algo a la basura y encestar no no es así de simple en realidad tiene bastante de ciencia este juego en concreto de física y ahora veréis porque lo primero que hace falta como ya he dicho antes es una lata de refresco normal y corriente de 33 centilitros ni uno más ni uno menos y lo segundo que hace falta es el cesto claro pero no tenemos ningún cesto verdad mavidesito pues no solo tener cestos pero lo que si tenemos es un bol así que esto nos servirá menos mal que la lata no estaba abierta porque si no te la hubieras tirado encima y bueno también en vez de utilizar un bol podéis utilizar una papelera o cualquier otro recipiente ancho donde vayamos a encestar nuestra lata o si tenéis una canasta de estas pequeñitas de juguete también sería muy bueno es verdad pero no tenemos uno es que yo juraría que tenemos pero ahora mismo no sé dónde está bueno da igual somos experimentos caseros aquí todo se hace con materiales caseros entonces tenemos la lata y el cesto y nos falta una cosa más que es la más importante de todas cuales no tal ya nos falta la taza de experimentos caseros o bueno puede ser cualquier otra pero aquí tenemos esta pues es más bonita y no falta otra cosa más bueno a nosotros mismos jugando al juego no sí pero otra cosa más de materiales dices si no son tres materiales uno dos tres lo que falta el cuarto material es el aire de tus lans ya pues eso eso entra dentro de tú mismo si no sabes lo que son las que es pulmones porque quieres empujar mones y que porque quieres empujar mones pull es tirar y push es empujar así que ni para tu chiste de inglés te vales madre mía es malísimo no vale bilingüe a ver procedimiento acércate anda guiñate el primer paso es abrir la lata eh Natalia tú con esas uñas tienes bastante ventaja no para abrir las latas mira que bonitas eh no como tú y a continuación la vaciamos en otro recipiente así no la podemos volver después y una vez completamente seca la lata ya estaríamos listos para empezar a jugar ya así de sencillo ya está nada más una lata un cesto y una taza y el aire de tus pulmones es el mejor deporte del mundo y lo he inventado es caseros lo que tenemos que hacer es poner la lata dentro de la taza este sería el punto de partida y ahora el juego consiste en encestar la lata en el cesto pero sin tocarla no va a ser tan fácil y como lo hacemos pues muy fácil tenemos simplemente que soplar Natalia pero se ha soplado super flojo soplame fuerte era simplemente para que vierais que la lata sale de la taza ahora voy a soplar fuerte y ya estaría ala 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 quiero probarlo Maydencito estás ready? estoy preparado y listo para hacer este increíble juego fijaos mira mira esto va a ser súper súper sencillo no va a ser tan sencillo porque la distancia no es esta sino que voy a mover el cesto hasta aquí y tienes que meter la lata desde ahí hasta aquí pero son muchas distancias no? a ver realmente no es tanta mira es como mi antebrazo es muy poquito vamos a ir cogiendo impulso y le voy a meter así un aire fuerte ah pero en la frente Mayden no hace falta tomar impulso con que sople más fuerte o más flojo vale muy bien a ver yo venga Natalia estás preparada para el reto serás capaz de superarme no espero que si venga a ver esa potencia de tus pulmones ahí vaya que te pasa eh espera he soplado un poco más no 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 si ya lo hemos visto venga 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 que no me llega Natalia que lastima eh espera te la has puesto más cerca no 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 la taza pero si yo no toca la taza no la he movido ahora si a la tercera va la vencida bueno pues yo lo echo la segunda te he ganado espera ahora más lejos aún más lejos no 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 espera 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 porque no ponemos esto aquí y la taza aquí pero eso es prácticamente imposible no voy a intentarlo a ver a lo mejor me he pasado un poco con la distancia pero lo vamos a lograr a ver muy bien Maydencito ha apagado la luz enhorabuena perdón 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 a ver estás preparada estoy preparada necesito más potencia en mis pulmones salta mucho pero no llega nada yo creo que es imposible estar demasiado lejos no? te has calentado Maydencito admitelo que haces? ahí no ha ha ha